Y precisamente para hablar más a fondo acerca de esta medida y también sobre el regreso a clases presenciales a partir de mañana lunes en las escuelas de ambos distritos escolares, esta tarde me acompaña la Autoridad de Salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño. Doctor Treviño, como siempre un gusto tenerlo por acá. Gracias, encantado. Doctor, ¿por qué tardaron tanto tiempo en implementar esta medida de exigir que toda persona que ingrese por los puertos de entrada aquí a Laredo y a lo largo de la frontera tiene que estar completamente vacunada? ¿Y por qué la toman a partir de este momento? Sí, esa es una pregunta muy importante del por qué, eso no le puedo decir, pero lo que sí sé es que es importante saber que tenemos que vacunar a los residentes de la ciudad hermana por los esfuerzos binacionales que hemos siempre dicho, ¿verdad? Que tenemos que pensar que somos una comunidad y tenemos que lograr una inmunidad regional. Pero con esta medida que entró en vigor el día de ayer, eso significa que las personas que acostumbraban a venir de Nuevo Laredo a vacunarse aquí a Laredo ahora, no las van a dejar ingresar aquí a Estados Unidos porque no están vacunadas, aunque aleguen a los oficiales de Aduban y Protección Fronteriza ahí, vengo a vacunarme, no las van a dejar ingresar. Claro, esa es la medida, pero tenemos que tomar en cuenta que hay vacunas en México que son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud y si tienen esas vacunas que son aceptadas, entonces sí pueden lograr pasar. Pero tenemos que poner más esfuerzo y suplicar a nuestros oficiales estatales y locales que tenemos que pensar en esta inmunidad regional, así es que tenemos que empujar por esta medida que se haga a lo menos para vacunar a las personas que vienen a hacerlo. Y en el caso de los niños que eran trasladados de Nuevo Laredo aquí a Laredo para que fueran vacunados, los niños entre las edades de 5 y 11 años, ¿también se suspende la vacunación de estos niños? No, eso aplica nada más de 18 años para arriba. 18 años, solo para los de Nuevo Laredo. Sí, 18 y más para arriba son los que tienen que presentar pruebas de vacunación. Doctor, entonces una persona que va a ingresar, no está vacunada, no puede ingresar al país. Que no está vacunada no puede ingresar al país. No se vale de que entre, vacúnate y regresa. No vas a entrar porque hasta que no muestres que estás vacunada en México, no vas a ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con esos requisitos, no puede entrar. Sí, pero hay un problema, y corríjame si estoy equivocado. En México muchas de las vacunas que están inoculando no son las que están aprobadas por los centros para control y prevención de las enfermedades de los Estados Unidos. Sí, claro, y tenemos que entender eso y tenemos que saber que solamente esas vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud son las que van a ser aceptadas en los puentes, en los cruces. ¿Esta medida también se está aplicando en los aeropuertos? Por ejemplo, personas de México que lleguen aquí al Aeropuerto Internacional de Laredo. Esa es la orden que entendimos que va a suceder así, así es que probablemente también vaya a ser así. Doctor, con respecto a la información más reciente con la que usted cuenta con relación a la situación aquí con el COVID-19 y la propagación de la variante Omicron, ¿cuántos, la adherencias más han sido reportados como casos activos? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Continúan nuestros hospitales saturados? Sí, los hospitales continúan bien saturados y entendemos que estamos en el pico de esta variante y no hemos llegado a llegar a una meseta, a un plató. Se cree que para los finales de este mes empecemos a estar en el plató y después de eso probablemente ya bajar. Pero tenemos que ver los hospitales y esa es la medida que vemos nosotros de cómo está la infección. Ahora, no solamente es Omicron, hemos dicho que es la mayoría de las infecciones, pero aún existe el Delta. Y clínicamente hemos visto en las emergencias que hay casos que han enfermado por una semana y con el Omicron empiezan a disminuir los síntomas. Con el Delta se ven los casos que se empeoran y empiezan a tener pulmonía y cambios respiratorios. Esa es otra cosa que se ve y que tenemos que tomar en cuenta. Doctor, ¿se han reportado personas muertas en las últimas horas aquí en Laredo a consecuencia del virus? Sí, desafortunadamente tenemos desde cuatro muertes que he reportado y esos son desde el día 21 al día presente de hoy. ¿Se sabe si las personas estaban completamente vacunadas, si contaban también con la dosis de refuerzo, si no se habían vacunado? La mayoría de las muertes son personas no vacunadas o que no tengan todas las vacunas. Esa información todavía la estamos tratando de obtener. Por cierto, ¿ha cambiado el concepto la definición de persona completamente vacunada? ¿Es tener las dos vacunas o ahora estar completamente vacunados es las dos vacunas más la de refuerzo? Aún existe completamente vacunado, pero ahora sabemos que el porcentaje de protección ya es menos con solamente dos vacunas, hasta 25%, 35%, perdón. Y personas que tienen el refuerzo, el booster, están a lo menos 75% protegidos o más. Pero si yo tengo las dos vacunas, estoy completamente vacunado, aunque no tenga la dosis de refuerzo. ¿Califico como persona completamente vacunada? Califica, pero ya vemos que no es suficiente. Así es como hemos visto con otras enfermedades como polio y tétanos, difteria, que se necesitan vacunas continuamente y en periodos definidos. Y ya para concluir, doctor, ¿regresan los estudiantes a clases presenciales en ambos distritos escolares a partir de mañana? Exactamente, mañana es cuando regresan. ¿Contaron con su opinión a la hora de tomar esta decisión? Mire, hemos estado en una tempestad viral y se les impartió esa información, se les dijo que, en mi opinión, una semana no era suficiente para dar un gran impacto para que los estudiantes estuvieran virtual. Pero las decisiones las hacen los distritos basados en otras órdenes que tienen. Pero sí, básicamente dijimos que a lo mejor no era suficiente tiempo una semana. En 15 segundos, los expertos, como es el caso suyo, pronostican que estas dos próximas semanas serán las peores en cuanto a repunte de casos de contagio de COVID-19, independientemente de la variante. Y que después de dos semanas empiecen a disminuir. ¿Por qué no esperar dos semanas y mantener a nuestros niños en clases virtuales a distancia y dejar que pase la peor etapa de esta pandemia, como han pronosticado los expertos? Sí, sería lo ideal. Yo creo que los niños benefician para estar en la escuela porque tienen muchas otras condiciones psicológicas que sufren sin estar en las clases. Pero también hay que ver que hay que tener otras mitigaciones para que estén seguros en la escuela o que tengan menos riesgo. Así es que estas son el uso de tapabocas, la promoción de las vacunas y las pruebas que actualmente nada más son voluntarias, no son obligatorias. Y la próxima semana, doctor, cuando lo invite nuevamente a nuestro segmento, usted es un invitado habitual ya, quiero que hable de la situación con las emisiones del gas de óxido de tileno. Hay muchos televidentes que han hecho comentarios en redes sociales que, por favor, no nos olvidemos de ese grave problema. Sí, claro. Hay que hablar de eso y lo tenemos presente. Ahora, esta ola del Omicron nos ha abrumado toda la atención, pero de todos modos es una cosa que no hemos olvidado. Lo abordamos la próxima semana. Claro. Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud de Laredo, como siempre, me dio mucho gusto conversar con usted. Gracias. Nos vemos pronto.